AV Producciones presenta Bienvenidos a un nuevo video AV Producciones presenta ¡Comenzamos! AV Producciones presenta Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita Tengo la segunda parte Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Tengo la tercera parte Mi mamá Mi mamá Mi mamá La neta de mi abuelita Y me sé otra más mamlona y la fecha de los pendejos más de los de verdad y señora va a tener un hijo como yo y su mamá quería a ver una más mamalona a ver Dima le dijo a esta hazte para allá te apestas esta le dijo a Dima te apesto para que te arrimas a ver matame esa yo tengo una edad con un pedacito te voy a hacer échale tú por favor bocina gracias tu hermana tu hermana me la apestas una semana así se hace ahora le tienes que decir algo al otro vas tú te toca échale tú dale con todo hay que dar un ritmo a chingón dígale mamá me quedé así como que que pedo es un perreo pero como alcanzó al gato ya no estoy río ahí está es que es que no sabes que mira yo que sepa la rima se compone de pues de versos sí así mamalón vamos a hacer algo más es más tú echale música y ahí te va esta canción qué dice qué dice qué dice ya canta pues ya no me canta es el gran silencio no está chida qué pasó sub cero mátalo te voy a hacer hielo y luego te voy a meter el frío vamos a ver cómo está el ánimo de la gente dj ponte una música pero algo chido ya estábamos haciéndonos medio pendejos para que están ahí en tu mochila ahí en tu mochila estábamos esperando a que la gente que se tenía que irse afuera por eso no estamos haciendo pendejos ya vamos a empezar ahora sí presenta número presento número primero al que le aplaudan más que se quede y el que no que se largue como perro a huevo va ya estás machín pero no más es entre tú y yo va chile pelado chile pelado primero tú luego yo va machín pero a mí me tienes que presentar mamalón a mí presenta así como el mango podrido porque me pasé de huevo ah no soy mamalón aquí señora yo me siento guapo su marido está cagado con perro va te presento machín no te presenta ponte allá y que todos emocionan así ay uy arriba ahora sí damas y caballeros con ustedes llegaste este escenario con ustedes esa chingadea mamá ché no eh wey échame flores ah ok con ustedes llega este escenario no te echo el efecto ah tú échame el efecto damas y caballeros con ustedes llega flores de edad con ustedes llega rosa talia bugamilia flores de empachuche colores de calabaza empazote sacpacha tú no pero flores que prendan flores que prendan con ustedes llega marihuana peyote un alucinógeno y nada más presentame y entro ok música dj échale flow mamaluna échale flow una chidad que me aprendí en la mañana a ver échate másquís chileza no le gustó échate otra otra palmas ese flow ese flow palmas ponle las manos arriba un poco las manos arriba o que no las levanten porque no se bañó el chile con las manos arriba arriba y decimos alabaré 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 a mi señor Jesús alabaré 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 a mi señor Jesús el aplauso gracias acá tenemos producción la palabra ahí está a ver ponte arriba ponte bueno no ya no porque yo se sentó échate otra échate otra ¿qué te parece? ¿por qué no te echas un bolero? ¿eh? échate un bolero a ver tú chingate un taquero el bolero de la canción el bolero es un género de música género algo romántico algo romántico para toda la gente bonita para todas las chicas guapas el grito de las chicas guapas ¿dónde están las chicas guapas? ¿no en serio? ¿dónde están? no mames no mames no mames ¿qué? ¿qué? para que juegas con Diosito ¿qué tiene? ya nos vino a reclamar ¿no es cierto canal? era puro cotorrón disculpe señor disculpe mamá te estamos invitando es puro cotorrón es puro cotorrón hasta trajo a Barrabás al lado no mames no mames no mames y eso no mames y se hicieron con mira de enfrente tienen también a Juan Diego mira nada más a ver toda la gran cena no y la gente es la morena mira nada más todo no a la producción bienvenida bienvenida gracias bienvenida ya donde nos visitan ya donde nos visitan carnalés ya donde vienen Tamaulipas por allá había balacera nos agachamos para descubrirnos ya nos habían violado ahora queríamos ir otra vez pero buscando balacera ay donde hay balacera bienvenida 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 ahí va entonces échale papi échale ahora sí número 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 mamalón damas y caballeros con ustedes presentando tú le echas el flow tú entras haces número mamalón y va machín ahora sí damas y caballeros con ustedes llegaste a este escenario él es nada más y nada menos que payaso Steve regálale un fuerte aplauso oiga todos con las palmas palmas y palmas y palmas palmas pero calmas calmas tome 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 eso 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 uuuh uuh uuuh es que vengo de Haití carnal me aprendí con los de allá SAC tu mamá para que esta tome tú sacanme la mala un número, mala vibra aquí yo tengo mucha energía muy negativa mala vibra yo siento el demonio por acá el demonio en este momento ese es el demonio ahí ni siquiera se le está saliendo el demonio, le están metiendo el demonio con razón pero yo digo el demonio de Tasmania su espaldota y su culito ahora sí ahora sí ahora sí, un número impresionante estamos chidos entras y todo mamalón damas y caballeros con ustedes llegaste al escenario, eres el payaso regálale un fuerte aplauso venga es que ya no le alcanzaba no se ve es que no se ve es que no se ve creeme te estoy hablando el chile espera, espera, espera el que lo haga más chido que se quede pues sí el que no, no es pedo ya hablamos con Chuchito Chuchito tú lo castigas no chingadas pero yo lloré pegón de Tomagotchi pero ya no puedo pero un chile un chile de re pegón de Tomagotchi que sientan el clavo de Cristo ¿eh? aquí que dice no así se rayó y así se quedó bueno, esto no se raya porque no es Blu-ray ni DVD, es computadora papi yo te presento, tú sales chido damas y caballeros, para todos ustedes el esquivo y de la fruta podrida y el menea el yo-yo así regálale un fuerte fuerte aplauso y él lo hace así lo han ensayado por mucho tiempo más alto no, no, no se cayó se cayó tú mismo dijiste chingadaso tú dijiste carnal ponga cola si señora chingadaso señor jesucristo 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 para que vean que tú tienes fuerza tú eres macho enséñame cómo le tenemos tú tienes poder vente, 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 vente vente, vente, vente no, 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 no ahhh 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 mira nomas cacheto ahi esta el clavo del 14 ayuda a Miguel pero calzame y le aplomo este bueno pues ya ni pedo ya perdí no? pues ya perdí ni pedo va esto para acá mira tu me vas a pegar de este lado pero correle ahi se me cayo una basura ay si le dio si le dio si le dio que nos castigue otro mas me late otro grandote we el tinaco de rotoplasmante canal ayúdanos ayúdanos señor cabeza de condón ayúdenos gracias baby chilo gracias ya tenemos dos tu de donde eres? y saca algo ah para que no digas ah los chilangos son chaparros nomas para que no digas porque si somos no te preocupes carnal tu y yo nos vamos a llevar bien chido porque era casi te hablo al chile ah necesitamos otro mamado wey tu estas mamado nos ayudas carnal vente tu tienes vista pornográfica te quita la gente y ves pura riatas si no me damos nada tenemos ya tres wey con esos tres que eres? otro mas mamado nos ayudas carnal si wey vete ayuda nos dijimos mamado pero pues ya ah 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 gracias ah 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 Público bonito para nosotros es un placer Gracias por el aplauso Muchas gracias Dios les bendiga mucho Niño, bájate de la palmera Ni hay palmera, pinche chismosos, no hay nada La gente ve chismosos Ah, es que tú eras la palmera Ya está Entonces Vamos a darle chismos Pero ni siquiera sabemos Quien le va a pegar Pregúntale su nombre ¿Cómo te llamas tu papi chilo? Me dicen Jackson Jackson, como Michael Jackson Muy bien ¿Cómo te llamas tu papi? Carlos Pero con la voz, pues te grandote Carlos ¿Fuerte? Carlos ¿Quieres a Carlos? No, 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 no Ay, que sí, tu nombre ¿Ya lo dijiste? Esos, Anderle ¿Tú lo llamas? San Martín de Forres Muy bien, muy bien Y tú eres el chamba botas, va No, 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 no ¿Todos en línea aquí papi chilo? ¿Todos en línea aquí papi chilo? ¿Todos en línea? ¿Todos en línea aquí papi chilo? ¿Todos vamos a sacar el estrés del guacapela, papi? Ahí está Más o menos Vamos a ir para allá, por favor, chicos Viendo para allá Ahora sí ¿Con quién vienes? Con la familia ¿Dónde está la familia? La familia de la... ¡Agrándeme! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levanten la mano Ay, mi mamá No, papi, no tiene cuerpo Viene para acá De aquí a Chipolita Sí, papi ¿Qué es? ¿Quién viene? No me niegas Si no, no niegues Está gorda Pues sí Papi chulo, ¿con quién vienes? ¿Dónde está la esposa? Levanten la mano Pero con ganas, amiga Yo te tocó Te tocó Te tocó Te tocó Ahí, mamá ¿Tú papi chulo ¿Con quién es? Con mi amiga Allá ¿Dónde está la amiga? Allá Te lo dame la amiga La amiga Ayajaaaaa Si te cago en las bruchas de camarón Es mi amigo Ayajaaa Es la niña mal la creo Pero macha carnal, eres joven, que tiene 23 La juventud Tú eres casado, verdad? Sí, hasta la cara de un tamare Qué modo, pues ya quedas así Querías dormir calientito, no? Vamos a ponerle el nombre de Chipucludo ¿Como te llaman? Chilo ¿Tú como te llamas dices? A mi me dicen Jackson Vas a ser Jacksonsaurio ¿Tú como te llamas? Carlosaurio Tú como estabas grandote y mamado Mamasaurio Y a ti te tocó mamas esta ¿Cuál te cambia el nombre? Masturberto Jalacuella Está más chido Ya los vas conociendo ¿Algo más que quieras saber de ellos? No, nada más Calentamiento Ponte la música de calentamiento Porque la ejercicio que yo voy a ocupar Mira, pues allá está el artefacto que se llama el monociclo Ahorita lo vamos a ocupar porque está grandote Mira nomás, a los cuatro nos vamos a acostar juntitos Y los voy a saltar con esto A ver, estábamos a Chaparritos A ver, a ver Ahí está Yo sufrí mucho para prender ese número Sí Hasta que me dijeron que se ocupaba con asiento Y me gustaba el de bajadita En el empedrado ahí Y sin patas, señora Se lo juro, ponen un ojo chiquito Hasta se me metió el mazapán No se le sale No se le sale No se le dice que se nos mete el mazapán Es normal Se le ha metido el mazapán, madre mía Ay, sí, ni más Que su colita esté clausurada Sí, señora Es normal ¿A ti se te mete el mazapán? Lo traigo 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 Es que así No lo traigo La mujer no se hace esto Pierde el glamour La mujer es discreta, divina, inocente Va caminando Se le mete el mazapán Cambia de carril Ya sabes Toda perrunchona Eso sí Acató el bote de calentamiento Para que no entremos fríos Porque si la oca mamalón Pues ya no lastimamos Y luego pues imagínate Este... Este ya dirá Se ve que ya está puteado Mira, ya no hay refacción Para ese modelo Hay que cuidarlos, va Ahora sí Toda la gente nos apoya con las palmas Ay, mamado Ay, ay ¿Fumas tú, papi chulo? Que bueno ¿Fumas papi? Eso sí, ¿Fumas? Ya valió madre Eso era Fíjate cómo Ahora sí Vamos a echarle ganas Todo atrás de mi cachetón Porque lo vamos a hacer Mamalón Ahora sí Cachetón, ponte una música movidona Para que calentemos así Chido, eh Decimos luces, cámara Todo dice en acción Luces, cámara Échale ganas todos Nadie te quiere, papi chulo ¿Por qué te abrazas solo? A ver, dime No te crucen los brazos Las chichis no se caen Déjala a las mujeres Tú tendrías que estar así O como yo, así Es que tengo una hernia, señora Ya, ya Así un macizo, eh Luces, cámara Eso, Tilín Suéltate la mostró Está chido la de Caminando y enviando Sí, sí Caminando y enviando Pero rápido Para que se veamos Interactivo Interactivo este pelo Mientras en lo que buscan la música, papi chulo Vamos acá A sacar el estrés El juacapela Yo Yo Más duro Yo Ajá Ay, ya se cagó ese güey Yo 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 Bueno, a ti te la paso Yo 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 Aquí Yo 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 Y Yo 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 Palmas, el que no aplaude a piche besote Ustedes me avisan que no aplaude Vengase conmigo Palmas, palmas 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 y y y y y y y y y el aplauso si no lo matas esperate papi, me estas cuarteando papá ya ves lo madre, pasame la crema no mates te vieron machete, el machetazo carnal apenas si te alcanzaron y solo su mecho qué señora, qué pues yo no, si vea, ya vieron que calentamos, si vea cómo está la tome no pasa nada, aquí tu papi chulo yo traigo gripa ay si, se te ve el moco del gojolote